¡Suscríbete al canal! Yo digo, vengo, miro la vida en colores y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerme frente Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos solo por los opuestos, te amo con fuerza, te adhi a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría No somos perfectos solo por los opuestos, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me encuentras Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerme frente Tú eres quien me hace llorar, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos solo por los opuestos, te amo con fuerza, te adhi a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Tienes un amor, te regalo mi vida, te regalo mi vida, te regalo mi vida, te regalo mi vida, te regalo el sol siempre que me lo pidas que la melodía siempre somos perfectos solo por los opuestos te amo con fuerza de hora, de a momentos te regalo, te aburre te regalo mi vida te regalaré el sol siempre que me iluminas somos perfectos solo por los opuestos mientras sea junto a ti siempre lo intentaría que quiero daría